Hola, hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy voy a tratar de hacer un reto porque he visto en varios videos que están haciendo 100 capas de esmalte, 100 capas de labial, 100 capas de máscara de pestañas, pero a mí se van a caer las pestañas si hago eso y no tengo tantos labiales. Entonces se me ocurrió hacerlo con capas de ropa que aunque no sé si me vaya a salir el reto porque son tallas chiquitas, aunque escogí también algunas de mi esposo que están un poquito más amplias, no grandes, pero más grandes que las mías. Entonces vamos a ver hasta dónde puedo llegar, escogí exactamente 100 para ver si puedo completar el reto. Ojalá les guste este video, más que nada es para divertir. ¿Cómo se verá uno con 100 capas de ropa? Me imagino que voy a tener calor, no me voy a poder mover. ¿Eh? ¿Me vas a tener que ayudar? No, yo creo que ya las últimas capas no me las voy a poder bajar porque algunas de estas camisas ya no me las pongo porque están muy ajustadas. Entonces vamos a ver cómo sale este reto. Ojalá se queden a ver el video y si les gusta no olviden regalarme un like. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas y ahora sí vamos a comenzar. Y una. Ojalá me está apretando. Siento que traigo una faja. Que bebé, ¿oh? Ojalá me está apretando. Ojalá me está apretando. Ojalá me está apretando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!